Las bajan, aunque sea poco, y esto pudo llevarnos a una depreciación del peso con relación al dólar, ¿cómo está?, no pasó nada, nada, no se movió. Y sí ayuda el bajar las tasas, porque eso significa que se puede invertir si la tasa ahora es 11 por ciento, era 11.25. Entonces, a un poco lo que bajaron ayuda a que la gente, a que los empresarios inviertan. Y a nosotros también nos ayuda, a todos los mexicanos, en el caso de las finanzas públicas, porque el 70 por ciento de la deuda contratada por México está en pesos y al bajar la tasa baja, en el caso de intereses variables, el monto de nuestra deuda, aunque sea poco. Entonces, fue buena decisión, no afectó. No hay que comprar dolaritos, como decía Loret, el peso está fuerte, muy fuerte, pero es la economía en general. Y lo que más me llena de orgullo, la verdad, la verdad, es lo que dijo Cuitláhuac, de que aquí en Veracruz, en el tiempo que llevamos en el gobierno, 500 mil veracruzanos salieron de la pobreza y a nivel nacional cinco millones. Gracias. Gracias.